Hoy verás Tanto que recordar Sueños que no se irán Volando entre mil llamas Y verás Todo lo que te di Siempre estuviste ahí Cuidándome la espalda Siempre supiste ver Todo lo bueno en mí Siempre supiste ser todo en mí Y estarás Siempre cerca de mí Reflejado en mi mirar Aunque ya no estés aquí Y estarás Siempre cerca de mí Reflejado en mi mirar Aunque ya no estés aquí Volverán Volverán Los días que me perdí Siempre estuviste ahí Muy cerca de mi alma Siempre supiste ver Todo lo bueno en mí Siempre supiste ser todo en mí Y estarás Y estarás Siempre cerca de mí Reflejado en mi mirar Aunque ya no estés aquí Y estarás Siempre cerca de mí Y estarás Reflejado en mi mirar Aunque ya no estés aquí Y estarás Siempre cerca de mí Reflejado en mi mirar Aunque ya no estés aquí Conmigo Aunque ya no estés aquí En un saludo ¡Esto es todo! ¡Esperto! ¡Esperto! ¡Esto es todo!